En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 23 de julio de 2024. La liturgia está tomada del profeta Miqueas, capítulo 7, verso 14 al 15, punto 18 al 20. El Salmo 84 muestra, no Señor, tu misericordia. Y el Santo Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 46, 50. En aquel tiempo, estaba Jesús hablando al pueblo, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que escucha y haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en primer lugar, este texto se presenta muchas veces para confusiones. Y muchas personas inescrupulosas dan a conocer que María tuvo otros hijos. En primer lugar, debo decirles que María no tuvo sino a Jesucristo, hijo único de Dios Padre. No tuvo más hijos, no tuvo ninguna otra relación íntima con otra persona, con un hombre, ni siquiera con San José. Porque José, al darse cuenta que ella había sido elegida por Dios para ser la madre del Salvador y que el Espíritu Santo había infundido en ella esa criatura, José la respetó. José siempre la defendió y nunca la tocó como hombre para poder tener intimidad con ella. Entonces, no hay razón por el cual se pueda decir eso que tuvieron hijos porque sería una incuria y blasfemia. Y allí estamos pecando, estamos fallando. No cometamos ese gran pecado. Debemos confiar y creer en lo que la palabra nos dice que es y fue obra del Espíritu Santo. No tuvo hijos. De ningún hombre. ¿Y por qué dice aquí entonces que tu madre y tus hermanos están allá afuera esperando? Y por eso él mismo dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a los que estaban ahí alrededor dijo, todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que nosotros también sepa que nosotros también sepa que nosotros también sepamos tener a Jesús en nuestra vida. Y al tener a Jesús en nuestra vida. Podemos entonces, así como celebramos hace ocho días, la festividad de la Virgen del Carmen del Monte Carmelo. Y le decíamos a María, nuestra madre, alabamos y glorificamos el nombre de Dios por María. Podamos nosotros tenerla siempre presente también en nuestra vida. Y que ella es la madre de todos nosotros, recordemos que en la cruz Jesús nos la dio. Hijo, he allí a tu madre, madre, he allí a tu hijo. Cuando le dice, hijo, he allí a tu madre, nos la está dando a todos nosotros. Hijos, allí tienen a su madre, ahí tienen. Madre, allí tiene a tus hijos, a todo el pueblo que estaba allí. No se lo dijo a ella y a él en secreto, en medio del silencio y de la soledad. No, se lo dijo en medio de todos porque fue en la cruz cuando estaban ahí llegando, cuando llegaron al Calvario, cuando estaba crucificado. Entonces, ahí tenemos una gran enseñanza que el Señor nos está regalando a nosotros en este día. Y por eso debemos honrar y respetar a María, nuestra madre. Debemos saberla aceptar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y recordemos lo que le decía en el día pasado frente a este texto. En el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 51, allí nos habla de esta misma situación que, y no es su madre María, no es este el hijo del carpintero, y sus hermanas y hermanos viven aquí en medio de nosotros. ¿Y cómo es que le oímos hablar de estas cosas? ¿De dónde ha sacado todo esto? Y entonces, allí se da a conocer como que si tuviera también más hijos, y no. Miren, ahí esos dos textos se identifican, pero el mismo Mateo, en el capítulo 10, nos da la solución. Da los nombres de los discípulos, de los apóstoles, y los que aparecen en Mateo 13, son los mismos que aparecen en Mateo 10. Así que no hay por qué incuriar y calumniar a la madre de Dios y madre nuestra. Hoy nos presenta la liturgia a Santa Brígida de Suecia, religiosa. Santa Brígida se entregó al cuidado de los pobres y los enfermos, como si fueran sus propios hijos. Nació en Uplán, Suecia, en el año 1303. Era hija de Brigerio, gobernador de Uplán, y de Ingeborg, hija del gobernador de Goklán. A los 16 años, su padre la casó con el noble Uf, Gumarzón. Los dos cónyuges, por mutuo consentimiento, pasaron el primer año de matrimonio en continencia. Además, santificaron el vínculo matrimonial. Al inscribirse en la tercera orden de San Francisco, tuvieron cuatro hijos y cuatro hijas. De los varones, dos murieron siendo niños, y dos murieron en las cruzadas por la liberación de tierra santa. De las hijas, dos abrazaron el estado matrimonial y dos se hicieron religiosas. Una de ellas, Santa Catalina de Suecia, después de que Brígida peregrinó a Santiago de Compostela, murió su marido. En consecuencia, permaneció más libre para dedicarse por completo a la penitencia y a las obras de Dios. Fundó la orden del Santísimo Salvador bajo la regla de San Agustín, orden que aprobó el Papa Urbano V. Impulsada por un amor ardiente por Jesús crucificado, hizo una peregrinación a tierra santa. Cuando regresó a Roma, fue atacada por un complejo de enfermedades que soportó con admirable paciencia. Murió el 23 de julio de 1373, a la edad de 71 años, fue canonizada en el año 391 por el Papa Bonifacio IX. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que les dé la salud corporal y espiritual que tanto desean y anhelan. Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Gracias. Gracias.